Bienvenidos a su canal, bienvenidos, soy ACJ Móvil, soy Carlos Jiménez y estamos con el terminal o equipo móvil Alcatel 1L Este terminal de gama baja Android que tiene características y servicios exclusivos esenciales para lo que realmente necesitas Un terminal que no supera los 150 mil pesos y da a su cliente o persona que lo utiliza usuario calidad 100% y seguridad En que le va a funcionar y le va a dar una fluidez para trabajar en lo necesario Un terminal que tiene 8 GB de memoria interna y media GB de memoria RAM con una pantalla de 4 pulgadas y Red 3G lo más necesario por un procesador Qualcorp Y claramente el Android Oreo de Editions, pues Code Edition, la edición para Android de gama baja para que haya una mejor fluidez Y una batería de 1500 mAh, estas son las características principales del terminal Dando aclaración de la cámara trasera que es de 8 megapíxeles y la cámara frontal de selfies que es de 2 megapíxeles Con su altavoz en la parte frontal vamos a indicar y su pantalla completa de 4 pulgadas como anteriormente hemos dicho Este terminal es para lo necesario, Facebook Live, Whatsapp y alguna información También puedes ingresar una micro SD pues para tener información expandible Pero es un terminal que está a un precio accesible, muy accesible Lo puedes obtener en la tienda Achimo Digital Phone si lo deseas En la descripción del video dejaremos a detalle toda la información de nuestra tienda Vamos a abrir el terminal y a ver que contiene la caja de este terminal Para que estés seguro que te venden a donde tú desees Porque muchas veces te venden en otros lugares equipos incompletos Puede ser sin audífonos, sin cargador Aquí encontramos la sin car del operador Con las que obtienes el terminal para más seguridad Los manuales para manejo de usuario con el terminal Encontramos los audífonos De continuo y de pasta estamos con la cabeza de carga Y vamos a ver a detalle que está la batería y el cable Tipo V8 O tipo USB, tipo USB Y nada más contiene la caja Esto es todo a detalle sobre este terminal Soy Carlos Jiménez Y deseo que tú opines nosotros Con tienda Achimo Digital Phone Deje en los comentarios tus ideas Tus dudas, preguntas Y te comuniques también Si lo quieres con la tienda virtual Somos CJ Móvil Somos una comunidad Y somos realmente asesores Que te van a garantizar Y te van a dar a detalle toda la información Que tú necesites de cualquier terminal De cualquier marca Calidad al 100% Las mejores marcas al mejor precio Hasta la próxima Soy Carlos Jiménez Y nos vemos en el próximo video